El actor mexicano José Pepe Gámez rompió el silencio luego de ser visto hace unos días compartiendo con Madison Anderson Barrios en la ciudad de Nueva York a dos meses de finalizar la casa de los famosos tres de Telemundo. En entrevista Gámez confirmó que se vio con la ex Miss Universo Puerto Rico en la ciudad de los rascacielos coincidimos en Nueva York andaba chambeando fui a hacer unas cosas para las redes sociales con una marca americana de ropa y ella fue a la parada de Puerto Rico nos vimos por allá y le tengo mucho cariño estamos viviendo cosas muy lindas y ahora sí que dejando en privado lo privado dijo el mexicano sobre el alegado beso que se dieron ambos el mexicano dijo que hay un vídeo que anda por ahí que yo creo que el vídeo se puede mostrar y lo que la gente vea e interprete vamos a dejárselo que la gente diga tantas cosas me parece perfecto creo que es lo que conlleva a formar parte de un reality que todo el mundo dio su opinión pero vamos a cerrarlo con decir que estoy muy lleno de bendiciones en este momento muy contento y muy feliz de estar conociendo a madison finalizó pepe y 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 Gracias por ver el video.